El A1 es todo un Audi, con tres puertas y cuatro plazas, es la oferta premium y el vehículo más deportivo en el segmento de los mini compactos. Trae consigo potentes y muy eficientes motores y un ágil tren de rodaje, y fascina por su emotivo diseño y su elevada calidad de acabado. El A1 integra a bordo un amplio abanico de ultramodernas tecnologías, entre las que destaca especialmente su sistema de infotainment, que marca una nueva pauta en su clase. La unidad que hoy probamos para ustedes en cambio de rasante muestra una gran personalidad sobre el asfalto, haciendo gala de su potencia, su relevancia y su carácter. No en vano se trata de la oferta premium y del deportista de su segmento. La marcada línea de cintura que rodea el vehículo, el arco del techo en color contrastado y los montantes C, con una inclinación inusualmente marcada, otorgan al tres puertas una imagen inconfundible. También sus dimensiones corroboran su dinámico trazado de líneas. Con una longitud de 3,95 metros, el modelo más joven de Audi mide nada menos que 1,74 metros de ancho, pero solo 1,42 de alto. Su batalla es de 2,47 metros y los voladizos son proporcionalmente cortos. El diseño del A1 está estrechamente vinculado con el lenguaje de formas de la marca y es único en el segmento de los compactos. Audi es conocida por trasladar a la fabricación en serie numerosas ideas e innovaciones de sus prototipos. El A1 no podía ser menos. Su frontal evidencia ya de forma clara la pertenencia a la familia Audi, aunque en detalle presenta matices y novedades propios. La parrilla del radiador single frame, por ejemplo, integrada en el frontal con naturalidad, constituye una nueva fase evolutiva con sus esquinas superiores oblicuas. Los faros antiniebla están integrados en sus esquinas exteriores. Los faros de diseño tridimensional aportan también una imagen muy singular. Otra característica Audi es el arco del techo, de trazo fluido y deportivo. Si el cliente lo desea puede pintarse en uno de los cuatro colores de contraste disponibles. El que tienen ustedes en pantalla va acabado en aluminio mate. Los grupos ópticos traseros incorporan un borde rojo deportivo y sus cámaras están divididas por una moldura arqueada. Como en todo Audi, este también rige una máxima. La carrocería constituye la base para la calidad, la maniobrabilidad precisa y deportiva y la seguridad. Se compone de dos tercios de acero de alta y máxima resistencia. En definitiva, un vehículo deportivo compacto, pero sobre todo muy pasional.